Presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. En la misma vía de nuestro compañero Franklin, este es un proyecto que se debatió ampliamente en la Comisión Quinta y en donde se recogieron las inquietudes del Ministerio de Agricultura, el de Desarrollo Rural y la Federación de Orgánicos de Colombia. En síntesis, este es un sistema de cultivo, de explotación agrícola muy novedoso, que optimiza los recursos naturales, que no utiliza productos químicos ni sintéticos y en teoría da muy buenos resultados en la promoción de la cultura orgánica. Lo decía nuestro compañero Franklin, es vital para el desarrollo sostenible, maneja de alguna forma unas estrategias para superar esa pobreza que hay en el campo y un argumento bien interesante es que la FAO ha dicho que la seguridad alimentaria y nutricional desde la vista de los productos orgánicos es bien interesante. Esto nos riñe con las normas ambientales, es un proyecto que es bastante importante para el agrocolombiano y por eso pues también acompañamos esta ponencia favorable del proyecto. A usted muchas gracias, Presidente. Muy bien.